En la que es, te reconozco, valoro y respeto, jueves 14 de febrero del 2019, tenemos el día del amor y la amistad. Uno de los rituales que nos han inculcado, las personas que no están con alguien se sienten tristes de no estar con una pareja, nadie me quiere. Todos los días es día del amor y la amistad. Si estás solo, si estás sola, disfrútalo. Es maravilloso, aprende a estar bien contigo mismo, contigo misma. La soledad no es estar solo, es estar vacío, vacía. Tenemos el día de el humano galáctico, Wasak E, el quino día número 112 de los 260 quines o días del sol quino. Armonizo con el fin de influenciar modelando la sabiduría. Sello el proceso de libre albedrío con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la inteligencia. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Estamos en el séptimo portal de activación galáctica. La energía es más intensa. Todavía tenemos tres más. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Continuamos en la trecena maya o onda encantada de la serpiente, Chichán. La serpiente, el sello solar maya número 5, nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico. Es el templo del alma. A responder a las situaciones. Podemos tener situaciones, situaciones densas, ¿verdad? Responder en vez de reaccionar. Reaccionar es inconsciente, es el ego, es explotar. Responder es más conscientemente. Cuando respondemos a las situaciones con inteligencia emocional, nuestra vida cambia. No es fácil porque somos emocionales y nos gusta expresar en el momento lo que sentimos. Pero a menudo no es lo que más nos va a ayudar. El humano es el sello solar maya número 12. Aquí lo tenemos. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. El alma encarna en un cuerpo físico humano, tiene una experiencia humana para alcanzar mayores niveles de conciencia. En su proceso del alma evolutivo, encarna en un cuerpo físico, porque hay ciertas lecciones, por decirlo de alguna manera, que solamente aprendemos, más bien recordamos en una experiencia física. Como seres humanos, influenciamos a los demás, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. El humano es el libre albedrío. Podemos escoger qué camino tomar en esta experiencia, luz o sombra, pero responsabilizarnos. Hoy es un buen día para prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales tensas. O también uno cuando está uno muy contento tendemos a prometer y todo eso, evitar eso. Nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos. La mayoría de las personas decimos lo que los demás quieren escuchar, pero otra cosa es hacerlo, ¿verdad? En sombra podemos tomar decisiones emocionales, especialmente en estos portales y en esta onda encantada de la serpiente, reaccionar en vez de responder. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Si te enfocas en problemas, vas a tener problemas. Si te enfocas en soluciones, soluciones. El tono número 8, numerología maya, acá lo tenemos. Con el tono 8 armonizamos con integridad para alcanzar el propósito de la serpiente, prestar atención a nuestro cuerpo físico, mudar nuestra piel, pasar tiempo a solas, responder a las situaciones en vez de reaccionar y lo hacemos tomando mejores decisiones con el humano, evitando tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Tono 8, armonizamos con integridad. Se relaciona a la integridad. La mayoría de las personas no somos íntegros. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Se puede confiar en nosotros. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. Es hacer lo que sentimos realmente que es lo correcto, aunque nadie nos está viendo. Todos tenemos doble vida, la que mostramos al público y la que realmente somos. Nos guía la energía de el guerrero. Sí, el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos. El guerrero, sí. Un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente ha creado, con la cual nos identificamos. Y sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. Entre más tengo, más valgo. No es así. Esto es una película que estamos teniendo, ¿verdad? Somos los actores, productores, directores. Si vieras la película de tu vida, ¿qué pensarías hasta ahorita? ¿Te emocionarías? ¿Te deprimirías? No sé. El guerrero cuestiona con inteligencia. Inteligencia. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Cuestionen, tomen lo que los resuena y lo que no, suéltelo. Ser valientes, un buen día para ser valientes. La valentía no es carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Aspectado en sombra, la energía es aguerrida, podemos sentir, es fácil de que entremos en alguna discusión o ser impacientes. El kin análogo, el don del día, es el don de la mano. La mano, galáctica, wasak manik. La mano es el sello solar maya número siete, aquí lo tenemos. La mano realiza, sana, conoce, sirve. Un buen día para brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Un buen día para realizar algo que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Cuando sanamos heridas del pasado, sana la tierra. Son las herramientas espirituales, estos videos, lecturas, cristales, libros, nos ayudan en nuestro camino. Evitar apegarnos. Es una energía muy sensible, es compasiva y es el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. El kin oculto, el poder oculto del día es la luna rítmica, wak, muluk, equilibrar lo espiritual, emocional, físico y mental en nuestras vidas. La luna nos invita a sentir las emociones y no consentirlas. Podemos sentirnos emocionales, evitar reprimirlas, de alguna manera expresarlas. Un buen día para perdonar a alguna persona, alguna situación sin perdón, no hay sanación. Y bueno, el kin antipo del reto del día es el viento galáctico, wazakik, el viento, el sello solar maya número 2. Aquí lo tenemos al viento. Y el viento nos invita a prestar atención a nuestra comunicación. Es el aliento divino, es el espíritu, es el expresarnos, prestar atención a nuestra comunicación. Cuando mejoramos nuestra manera de comunicar, pensamos bien lo que vamos a decir, nos pausamos, si usas textos en vez de contracciones, pones puntos, comas, etcétera, tu vida mejora impresionantemente. Porque es más importante, no es tan importante lo que decimos como que lo que la gente entiende. ¿Cuántas veces hay malos entendidos por un, por mala comunicación? Y prestar atención a la dualidad, el sello maya número 2 es la dualidad. Evitar irnos a los extremos, no es blanco ni negro, es gris. Estamos en el año de la luna cósmica, nuevamente sentir las emociones y no consentirlas, trascender creencias que nos limitan, aceptar los grandes cambios. Estamos en el castillo azul oeste del quemar, que es la transformación. Estamos pasando tiempos de grande transformación. Fluye, acepta, lo que resiste es persiste. Y continuamos en la onda encantada de la serpiente. Aquí la tenemos, todavía nos faltan varios días. Vamos a trascender esta onda encantada con la energía de la tierra para poder responder, para poder mudar nuestra piel, para prestar atención a nuestro cuerpo. Va a ser realmente conectándonos con la madre tierra, ¿verdad? Pero bueno, la serpiente estos días hasta el 18 de febrero de este año, del 2019, nos invita a mudar nuestra piel. Es un excelente tiempo para pasar tiempo a solas, realmente mantenernos en el aquí y ahora, pero de alguna manera regenerarnos, sanar heridas del pasado, cambiar nuestra piel. Trece días para responder más conscientemente a las situaciones en vez de reaccionar. Si te encuentras en alguna discusión con algún familiar, alguna amistad, en el trabajo, utiliza la inteligencia emocional. Va a ser de gran ayuda. No reaccionar, responder. Es muy diferente. La gente cree que es lo mismo. Hasta en el lenguaje lo usas comúnmente. Prestar atención al cuerpo físico. El cuerpo habla. Lo que nos duele es una señal del cuerpo y también prestar el componente emocional. Por ejemplo, Luis G., ¿verdad? Cómo las emociones tienen que ver mucho con nuestra enfermedad, ¿verdad? Cómo sanar tu vida. Libros así. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 50 páginas con información valiosísima. Y un video de 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa eso, alguno de los talleres que se imparten de cursos básicos del Sol, quien envía Skype, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino en la que es. Ayun Hunapkú, Heba Maya, Hema Jó.